Mi puta vida, osea puede que si, puede que no, pero tampoco lo voy a decir Lo avise 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 Supongo que has venido por una paliza. ¡Ahora! 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 ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Soy un soldado! ¡Soy un soldado! ¡Soy un soldado! ¿Qué tal estás? Estoy bien. ¿Y tú? Ah, no me quejo. Quiero decirte algo desde hace tiempo. Conocí a tu padre. Fue hace mucho tiempo en Londres. Yo era solo un niño. Bueno, en realidad no le conocí, solo le vi matar a alguien en la ópera de Londres. Estaba sentado en un palco con mi tío. Fui a orinar y cuando volví, vi a tu padre. Elegante como nadie, con su ropa inmaculada. Mi tío se desplomó. Parecía dormido, pero yo sabía la verdad aunque era un niño. Tu padre me miró. Creo que jamás he vuelto a sentir tanto miedo. No era miedo a que me causase dolor. Era la sensación de que veía a través de mí, dentro de mi alma, y que podría destrozarla. Pero no lo hizo. Solo se llevó el dedo a los labios en un gesto de silencio. Yo obedecí. Y se marchó. Seguramente fue en los días antes de que su traición se hiciese pública. Zarpó hacia las colonias poco después. Es curioso que tú estuvieras allí. Imagina mi sorpresa cuando vi su cara. Tardé un poco en juntar las piezas, pero esa es la verdad. Quería decírtelo. Gracias. ¿Y a ti cómo te va? No voy mal, no voy mal. Esto me recuerda a la vieja patria. Luchando por la tierra por el derecho a entender a Dios a mi modo. No tardé en darme cuenta de que era un conflicto fútil y embarqué hacia las colonias. La gente allí se fija tanto en cómo percibes al Señor que olvidan que todos somos parte del rebaño. Las historias cambian. El modo de contarlas cambia. Lo mismo pasa con la Biblia y esa es la raíz de los problemas de casa. Pero nadie me escucha. Si no piensas igual te llaman hereje. Pero creo que aquí marcamos la diferencia. Nuestra presencia se siente aunque no la aprecien. Duermo bien por las noches y es todo lo que puedo desear. Me gustaría visitar tu país natal algún día. ¿En serio? Llamarías la atención de más de uno en Irlanda. Quizá algún día reúna valor, vuelva allí y te lleve conmigo. Lo pasaríamos bien juntos. No, tío. Es que no me quedas mal. Ese es el tema. Pero por eso te he dicho en plan. Oye, para ya. Porque encima es un tema que no me gusta hablar. Claro, por eso te hemos estado avisando. Pero por eso te hemos estado avisando, tío. Porque es lo que te digo. Es un tema... Jodido. Ya, si yo soy el primero que te entiende. Y yo soy el primero que entiende... Que entiende. Pero era... Claro, es que al final era eso. Y me estaba mordiendo la lengua, ¿sabes? Y era como... Mira, tío. Te expulso unos minutos. Yo me calmo, pero... Pero claro, ya estaba la mecha prendida, por así decirlo. Ya, yo ya te digo. No te rayes, pero... Joder. Si alguien te dice eso... De todos modos... Y esto ya como consejo personal... Si quieres indagar un poco más... Mi consejo que te puedo dar... Es que... Que vayas a lo privado. Vayas a lo privado. Lo privado ya, pues más tranquilo... Te digo... Es un tema que prefiero no sacar. Pero ya que tal... Pues eso. Es un tema que... Que prefiero no sacar. Porque... Entiendo que tampoco tú recuerdes... Porque tú me sigues desde hace mucho... Y tú cuando recuerdas eso... Fue en la época de... 2020... 2021... Ya. Tienes. No. 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 2. Realme. Valor. Pedra, Cultura. No. ¡Suscríbete al canal! En plan, solamente ha estado una persona Por eso es por lo que ha sido como Tío, para ¿Por aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que acabo de matar a un inocente Total O sea, vuelves Cuando vuelves de una llamada Eres como un NPC, tío Siempre Ya estoy ¿Qué tal? Vaya, que podría salir mal ¡Au! ¡Así se hagan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no, no, no! Yo quería matar a este. Vale. Pues lo que te estaba diciendo. En la época que tú me has seguido, solamente has sido una persona. Por eso te decía que... Por eso te decía que parases. Porque... Concretamente... Claro. En plan, yo... Obvio. Obvio.